Muchas gracias, presidenta. Presidente, con su permiso. Bienvenida, licenciada Orantes. En nombre del PAN adelantaríamos que nuestro voto es a favor. Muchas gracias. Ya hubo unas expresiones muy puntuales, tanto de la senadora Vázquez Mota, de la senadora Cruz, y yo no tenía el gusto de conocerla. Y entonces le pregunté también a mis amigas senadoras qué opinaban. Y bueno, la senadora Lili Tellez habló muy bien de usted, y la senadora Kenia López-Rabadán también, en particular ella me comentó de su trabajo en el colectivo y todo el apoyo que han recibido. Entonces, pues usted tiene las mejores credenciales de presentación. Yo le haría una pregunta, o quizás un par de preguntas. Houston es la cuarta ciudad más grande de Estados Unidos. Entonces, la importancia que tiene Houston, ya el senador Zamora hizo alguna comparación. La importancia, inclusive, yo diría, además a nivel mundial, porque Houston también es del tamaño de algunos países. Y entonces, digamos, Houston en algunos casos, por su relevancia, se convierte en un tema más delicado en términos de la relación. Y hablando de la relación con los Estados Unidos de Norteamérica, pues en últimas fechas hemos visto algunos comentarios de legisladores, un poco ya en un tono quizás agresivo. Entonces, mi pregunta particular es, bueno, cuál es su opinión sobre estas declaraciones y qué va a hacer al respecto cuando esté allá en Houston. Digamos, esa es una pregunta. Y la segunda, muy puntual, ya lo dijo la senadora Paredes, que además siempre es excelente para todos estos temas y experta. Yo nada más quisiera puntualizar, dada la cercanía y el momento económico que hoy estamos viendo, y en particular con la coyuntura de un quizás problema financiero que se pudiera venir en Estados Unidos con el tema de los bancos, sobre todo los bancos que tienen que ver con empresas de tecnología. Y si sumamos a esto la oportunidad del nearshoring, Bueno, yo creo que es momento y usted podría, yo creo que ayudar mucho a que entonces todas estas empresas aterricen en México, en el Estado que sea, pero que aterricen en México. Entonces, un poco, ¿qué piensa usted sobre este tema? Y nuevamente reiterarle el apoyo y la aprobación adelantada por parte del Grupo Parlamentario del PAN y muchísimo éxito. Muchas gracias, senador. Muchas gracias.